¿Se va viendo? Sí, sí está compartido. Pero el R... ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, como les dije en el correo de hoy, yo les voy a mostrar este práctico utilizando el R convencional o clásico. Como verán, bueno, ya tiene su diferencia bastante marcada con lo que es el RStudio. Por ejemplo, básicamente se ve el panel principal con todas las funciones arriba. Tenemos acá el panel en donde uno interactúa o codifica lo que quiere escribir o hacer. Entonces, ¿ven? Es mucho menos ameno que el RStudio. Entonces, lo que hace justamente el RStudio es utilizar este panel y lo pone de una forma más tranquila, más linda para que te trabaje. Pero bueno, con esto, por ejemplo, clásicamente uno puede escribir directamente sobre el panel. Si a mí me interesa crear una variable, la puedo crear directamente sobre este panel. Lo básico así. Entonces, como ven, uno puede interactuar directamente con el panel escribiendo con la computadora. Pero por motivo de practicidad, de más práctico, si, bueno, yo quiero interactuar con un script. Entonces, vamos acá donde es el archivo. Tenemos un nuevo script. Abrir script que ya están creados. Formas para guardar. Entonces, yo doy el script. Puedo hacer prácticamente lo mismo. Escribo acá lo que yo quiero hacer. Y tengo dos formas de darle la orden y el comando para que se corra. Bueno, una puede ser haciendo clic derecho. Es el clic acá donde dice correr, línea seleccionar. Entonces, lo corro y acá me aparece lo que yo acabo de hacer. Como verán acá, los paneles son móviles. Uno elige el tamaño que le resulte más adecuado. Si quiere que su script sea más grande o más chico. Lo mismo con el panel principal. Yo prefiero casi siempre estos tamaños, digamos, casi parecidos. Pero eso, como les dije, es más que nada a gusto personal. Otra forma de correr es directamente hacer control R. Entonces, a medida que uno hace control R, va pasando. Para limpiar la consola, hacemos control L y se limpia todo. Entonces, ya no vemos nada y podemos trabajar tranquilo. Bien. Acá arriba tenemos diferentes funciones, muy parecida a la que tiene el RStudio, pero acá, como les digo, es menos intuitivo a veces. Entonces, tenemos, por ejemplo, si yo necesito ayuda con algún paquete o algún programa, puedo venir acá donde dice ayuda. O funciones. Entonces, acá voy escribiendo las funciones que a mí me interesan y la voy a... y el R la busca, las trae de internet y nos muestra. Pero necesita conexión a internet. Tenemos acá también, si queremos, manuales en PDF. Hay una serie de manuales. La verdad que son bastante lindos, interesantes para leer. Si a uno le interesa a uno, hace clic y lo vincula con la página en donde están. Bueno, para eso se necesita internet. Tenemos, si queremos instalar diferentes tipos de paquetes. Eso sí uno lo quiere hacer de forma manual. Yo prefiero hacerlo con los comandos directamente. Que es como le di a ustedes para que lo hagan. Pero clásicamente, porque antes no estaban esas funciones, uno venía aquí y podía decir, bueno, quiero instalar un paquete. Entonces, tengo dos opciones. Instalo los paquetes de mis propios archivos o lo busco por internet. Entonces, va seleccionando en función de lo que quiere. O incluso puede actualizar los paquetes que ya tiene. Como le dijo Laura ayer, creo, los paquetes son grandes compendios de funciones que nos permiten desarrollar diferentes tipos de actividades e interactuar con el R. Y hay prácticamente paquetes para lo que se le ocurra. Creo que en la primera clase les contaba hay paquetes para hacer no solamente cosas estadísticas, hay paquetes para analizar sistemas de fotografía para cuantificar pixeles, para escribir. Bueno, Laura hizo su diapositiva con el RStudio. Se puede hacer diapositiva. Entonces, prácticamente como es un sistema de programación, en la medida que uno comprende ese lenguaje, le va dando las órdenes y el programa las hace. Normalmente, bueno, cuando uno instala el R, si me pregunta si lo quieren de 64 o 32 bits, yo sinceramente nunca vi grandes diferencias. Hay diferencias, las diferencias quizás son más sutiles a nivel computacional, pero para lo que yo hago y lo que yo necesito, yo prefiero el de 32 bits porque no observo diferencias y ocupa menos memoria. Eso también tiene que ver, disculpa que me meta, eso de 32 y 74 bits tiene que ver con la configuración de la pantalla de cada uno, ¿verdad? Sí, con la configuración de la pantalla, con la calidad de cómo vos visualizás los análisis, porque eso es el grado de cómo procesa la información y los pixeles, ¿viste? Como las definiciones, es como uno más que da para uno, cómo interactúa, cómo lo ve. Yo en lo personal... Hay que estar atentos al formato que uno le haya puesto en la compu también, porque a veces si vos tenés de 32 y bajás el de 64 no te va a funcionar. Puede ser un poco incompatible. Por eso decirlo. Yo en lo personal, yo como prefiero tener la memoria para otras cosas también, porque yo trabajo mucho con videos cuando filmo animales vivos para los videos de comportamiento y cada video me ocupo mucho gigas a veces. Entonces necesito tener sectores de la memoria de mi computadora más libres o con muchas fotos porque también trabajo con sistemas de fotos. Entonces, en ese sentido digo, bueno, prefiero trabajar con este que me ocupa menos memoria y la verdad que yo no siento que pierda mucho. La verdad, no siento ninguna diferencia. Pero bueno, no sé si capaz que alguien que trabaja con 64 bits y que sabe más de computación me podría explicar bien las diferencias, pero sinceramente yo no las veo. Para el práctico, bueno, esa sería básicamente la presentación de lo que es el R. Como verán, el R estudio es más ameno y es más intuitivo. bueno, a mí me pasó cuando comencé a, cuando hice mi primer curso, de hecho fue el primer curso que hice durante mi doctorado fue una estadística 3 en R, entonces, que no sabía ninguna de las dos. Bueno, ahí comencé a interactuar con este sistema y bueno, de un momento, bueno, pasó a ser útil, me gustó y ya me quedé con este. Pero como le dije en el correo a cada uno, en definitiva, después el dije por ahí para comenzar, creo que el R estudio es una buena forma de comenzar y después lo que tiene este, bueno, es que es más, lenguaje, más programación es menos intuitivo, entonces uno tiene que escribir más o interactuar así como un poco más directo con el programa. Bueno, yo voy a abrir el script que les mandé, no sé si quienes lo tengan lo pueden ir abriendo. Yo como no puedo ver nada de lo que hacen, voy a confiar. O bueno, más que nada es para que vayan viendo y conociendo las diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, voy a abrir el script, va a mi carpeta de documentos y yo acá voy a seleccionar dónde está el script que yo hice. Entonces, me fijo yo en la carpeta de cursos. Acá tengo script. Entonces, acá al lado, como pueden ver, me abro el script y tengo mi pantalla. Entonces, bueno, primero, primero lo primero, si lo tienen, es instalar el paquete de datos que, bueno, como decía Laura, ya lo he instalado de ayer. Algo, unas sutilezas que puse aquí. Cuando instalamos paquetes, bueno, esta función install package, permite buscar en internet el paquete sin necesidad de que nosotros vayamos a la página porque clásicamente lo que uno hacía era ir a la página, buscar el paquete, descargarlo y ese paquete, bueno, después uno lo puede poner en la carpeta donde está el R. Después, bueno, se hizo todo desde el R directamente y ahora, bueno, con esta función ya lo hace todo él, no hace falta que nosotros lo hagamos. Entonces, pero si le pide que seleccionemos un un crank mirror que se llama, que sería un sistema computacional a partir del cual trabajar y no sé si vieron que da varios países de varios sistemas. Yo recuerdo que en el primer curso que hice el profesor nos recomendaba a la medida que se pueda trabajar con los paquetes, con los crank de Estados Unidos. Bueno, él nos explicaba que normalmente los servidores que tienen allá son más potentes, son más rápidos y tienen otras velocidades que muchas veces terminan trabajando de forma más rápida y entonces como uno lo elige, yo les recomiendo que trabajen con estos servidores que son de los más poderosos porque son grandes sistemas de computadoras en realidad. No recuerdo bien pero creo que nos contó que en Argentina en ese momento creo que había un centro en Mar del Plata y creo que otro en Mendoza pero no sé si habrá otro más ahora en la actualidad pero tenemos en esos dos lugares tenemos como centros computacionales que son los centros crank pero bueno ustedes después eligen si quieran normalmente bueno recomiendo algunos de Estados Unidos bueno una vez que instalamos el paquete datos ya lo tienen instalado bueno como saben tenemos que invocar o traer al paquete digo invocar porque bueno este profesor que yo le comento él lo decía que es como invocarlo es como hacer presente algo que no está pero que lo llamamos entonces el programa todos los paquetes las funciones que instalamos cuando la bajamos entran dentro de la carpeta de R que tenemos pero no interactúa con el programa cuando nosotros vamos al library ahí hacemos que venga al programa y ahí lo podemos utilizar o sea por más que lo tengamos instalados si no lo traemos no lo podemos utilizar entonces ahí ya le damos la orden al programa que vaya lo busque y lo traiga y ahí podemos comenzar a interactuar entonces bueno para comenzar vamos a ver cuestiones de estadística básica básica descriptiva con el paquete de datos primero bueno como es básico introductorio digo bueno podemos comenzar a ver con este con este sistema de datos que hay aeropuertos lo poco que leí dice que son datos de aeropuertos donde miren la altitud los destinos a mí básicamente lo vi y me interesó por la altitud los datos de la altitud entonces digo bueno podemos ver bueno como les contaba Laura ayer la función head que significa cabeza o running la parte de adelante lo que hace nos permite visualizar las primeras filas de nuestro set de datos entonces acá vemos que llega hasta la fila 6 cuando ponemos head esto es una forma rápida de visualización de nuestras tablas en la cual podemos ver qué variables tenemos y ver la conformación pero de forma muy rápida no es a detalle pero bueno esto nos permite ver y decimos bueno tenemos los códigos del aeropuerto tenemos los nombres del aeropuerto los datos de latitud longitud altura la zona horaria perfecto bueno a mí concretamente me interesaba por la altura porque bueno buscaba números que valían y para no crear porque yo yo podía haber creado datos random pero digo bueno utilicemos el paquete el paquete de datos lo primero que recomiendo hacer siempre 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 porque es un dolor de cabeza si no conocemos la estructura de los datos es justamente fijarnos qué datos tenemos qué estructura de datos tenemos entonces para eso primero hacemos con la función is preguntamos qué tipo de datos es nuestro data frame este es un data frame porque tenemos caracteres numéricos y tenemos tenemos letras básicamente entonces eso constituye un data frame entonces le preguntamos qué tipo de datos es este data frame y nos dice es un data frame es una tabla es una lista vector entonces ya sabemos con qué estamos trabajando básicamente después lo que tenemos que hacer es con la función esta es si puede ver ahí vemos la estructura fíjate la estructura que tenemos entonces nos dice que la estructura que tenemos en este data frame está constituida por el código del aeropuerto que es un carácter en este caso que va desde el 1 hasta el 1458 entonces la longitud de nuestra de nuestro data frame y de cada columna es 1458 datos por cada uno entonces tenemos el nombre que es un carácter y que también tiene esta misma longitud normalmente deberían tener toda la misma longitud siendo un data frame bien entonces tenemos la latitude por ejemplo que es esto importante ver es decir es un número es un número 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 o carácter por qué les digo eso a veces pasa que nosotros ponemos nuestra propia matriz nuestros propios datos eso lo digo por experiencia y tenemos datos que son numéricos pero no dice que son numéricos sino que el programa los registra con caracteres entonces queremos hacer análisis por ejemplo un PCA y es imposible que lo haga porque el programa dice vos querés que yo haga un PCA pero no me estás dando la materia prima no me dan los números pero yo digo ¿cómo que no? si yo te doy los números entonces es un error que te puede volver loco porque no sabes de dónde viene el error y es simplemente porque el programa lo interpreto como un carácter a veces pasa por el phone entonces cuando uno lo encuentra lo que tiene que hacer es cambiar la estructura entonces si yo quisiera decirle si a mí me dijese que un número es un carácter lo que yo le tengo que especificar es si es un número a ver a modo de ejemplo puedo hacer creo así por ejemplo voy a crear una secuencia de números por ejemplo así entonces creo un elemento S que son 1, 2, 3 entonces yo voy a decir S S carácter por ejemplo entonces ahí S pasa que no es un número es un carácter entonces si yo a esto después le quiero hacer un PSA no me lo va a hacer y yo no voy a saber por qué porque crees que es un nombre justamente entonces lo que yo le tengo que decir no yo no quiero que S sea un carácter S tiene que ser un número entonces yo acá de la misma forma le digo numérica entonces ahí S pasa a ser un número y yo me fijo si S es un número entonces me dice si es un número y es un vector que si yo lo hago así me dice es un carácter es un vector es un data frame es cualquier cosa menos un número entonces yo cuando quiero hacer un PSA una correlación un análisis de correspondencia es imposible que me tome y yo me vuelvo loco porque digo pero si está mi número ¿cuál es el error? y uno puede pasar mucho tiempo perder mucho tiempo entonces para evitar todas esas cosas siempre hay que fijarse la estructura de los datos con esta función S entonces si por algún motivo la estructura de los datos no corresponde con lo que tiene que ser yo tengo que cambiarlo haciendo de esta forma diciendo haz y escribir lo que yo quiero que sea un carácter un número un factor y así después lo vuelvo a poner y puedo proseguir eso es como una gran recomendación que les puede ahorrar dólares de cabeza después bueno acá vemos como le contaba Laura el signo de este peso o dólar es peso creo me faltan los dólares este signo dólar lo que nos dice es nos permite unir el nombre de nuestro data frame con cada una de las variables entonces por ejemplo tenemos acá si yo quiero ver una variable en particular lo que tengo que hacer voy a separar acá porque capaz que no se ve es decir bueno mi data frame se llama aeropuerto eso yo ya lo sé es lo que yo abrí y le digo de aeropuerto necesito ver la variable que dice nombre por ejemplo entonces digo andar a nombre y mostrarlo entonces yo vengo acá hago control R y me muestra todo lo que está dentro de esa columna como verán va del 1 al 140 150 1458 perfecto así uno puede hacer exploración de datos puede ir viendo cada columna una por una manualmente si a mí me interesa ver uno en particular acá vemos lo que son la estructura de corchete entonces dentro de toda esta columna a mí me interesa ver el primer nombre entonces escribo entre corchete el número 1 y le estoy diciendo yo al R y al programa por favor necesito que la primera columna le mostres el primer nombre no quiero ver porque tengo dudas entonces me dicen sí por favor mira es este perfecto le digo y ahora yo creo el segundo entonces hago lo mismo pongo el 2 el de corchete entonces es la forma que uno tiene de entrar a estos niveles de subconjunto y ver y visualizar o individualizarlo si es que lo necesita para algo entonces me dice sí mira tu segundo dato que está en el tu segundo punto en esa columna es este bien si a mí me interesa ver un rango entonces utilizo los dos puntos que son estos y digo bueno ahora yo quiero ver el rango que hay entre el 1 y el 6 de los nombres bueno lo querés ver entonces ponemos 1 2.6 y nos muestra acá los 6 primeros valores que yo le digo si a mí me interesa otro rango del 5 al 9 corro y lo fijo y así yo puedo ir seleccionando viendo cada subconjunto de ese gran conjunto si a mí me interesa uno en particular lo puedo tomar aislar y trabajar con mi cuenta hay algo muy interesante que dijo la obra bueno al principio de la clase es que R tiene múltiples múltiples funciones y diferentes formas de llegar a ellas digamos quizás para hacer lo mismo uno puede hacerlo de una forma o de otra o de otra pero bueno después cada uno va eligiendo la forma que más les guste es como todos los caminos conducen a Roma uno tiene múltiples caminos para llegar a lo mismo entonces bueno de esta forma es otra otra forma en la cual uno puede nadar dentro de estos subconjuntos y extraerlos a través de los corchetes si a mí me interesa otra variable por ejemplo a ver me fijo vuelvo a mi estructura me fijo a ver latitud bueno a ver me fijo de latitud vengo acá pongo la latitud entonces me va a ver el primer punto de la latitud ¿me pasó? ah se me borró un corchete así le pongo el corchete acá y me da el valor de latitud ya así digamos para lo que yo quiera en mi set de variables bueno una vez he hecho o bueno he explicado esta parte que es básicamente exploración básica vamos a lo que sería la primera parte del trabajo práctico que más que un trabajo práctico para que ustedes vayan haciendo a mí lo que me interesa es también que le quede el script para cuando tengan que analizar sus datos y sobre todo para la parte de la supuesta normalidad que vimos que son hay que hacerlo si o si entonces si vamos por las medidas de tendencia central primero vamos a ver dentro de la variable altura ya seleccioné esta variable random para mí porque me interesaba que tenga números entonces veamos la variable altura yo tengo muchísimos números 1458 números básicamente que es mi variable altura y yo quiero ver cuáles son mis descriptores entonces me fijo el primero la media entonces acá tenemos una función 1000 1000 es media en inglés entonces yo voy a crear un objeto que se llame M mayúscula y le digo bueno crear un objeto llamado M que contenga la media de la altura de todos los datos entonces recuerden 1000 es para media e intuitivo casi entonces creo el objeto M apretó y me fijo entonces acá me da un valor entonces me dice este valor es el valor promedio de todo este set de datos entonces ahí yo ya tengo una medida de tendencia central bastante utilizada para todo el valor de la media si a mí me interesa calcular lo que sería la mediana entonces voy a aplicar la función media como bueno recordando lo que recién les dije la mediana es ese valor o es ese punto que es 50% más grande que lo más chico que es más grande que el 50% más chico pero es menor que el 50% más grande entonces como verán si yo tengo 1458 valores encontrar ese valor a mano o calculándolo puede ser un dolor de cabeza entonces lo práctico es que las computadoras lo hacen entonces la función media nos permite hacer entonces yo hago control R o lo corro y acá creo mi objeto llamado mediana entonces me fijo lo que me dice que el valor 473 de altura en este caso la altura 473 es mayor que el 50% más pequeña y es menor que el 50% más grande entonces por ejemplo miren que interesante si comparamos la media y la mediana ¿cómo difieren? la media nos está diciendo que el promedio los valores son mucho más altos que este valor mediano entonces bueno de esta forma obtenemos la mediana ahora vamos a ver lo que sería la moda para la moda como implica hacer un análisis de casi de frecuencia es necesario instalar este paquete que acá lo dejo que es el paquete moda no sé si tienen que espere para que lo carguen o si sigo avanzando ustedes me avisan la mayoría a ver ¿qué opinan? a mí el paquete se instalo rápido la diferencia de los anteriores así que no lo podemos bueno si la mayoría lo pueden instalar yo espero un minuto y de ahí seguimos ya perdón bueno capaz que hay mucho vamos a ver el chat a ver ¿quién gana? ¿quién se instala más rápido? por el chat me pueden avisar así rápido si ya lo tienen la mayoría profesor una consulta para crear un data frame con los datos propios no sé si es un tema que lo vimos en la otra clase tengo que ver todavía la grabación pero ¿cómo es que tenemos que ver? o sea ¿lo explicaron ahí? o ¿cómo hacer un data frame con los datos propios? sí mira básicamente cuando vos tenés tu tabla de Excel y si tu tabla de Excel tiene valores que se asocian a un número y tenés variables categóricas cuando vos los cargas a leer ellas por default es un data frame si lo tenés que crear si lo tenés que crear acá por ejemplo vos creas una variable que se llame A y tenga número una variable X 1, 2, 3 y la variable B que tenga letras entonces yo hago siempre a las letras hay que ponerlas con las comillas no con los puntitos hago una variable así que tiene letras B vamos a ver cómo es yo lo mejor ahí ves entonces ahí tengo la variable A y la variable B entonces yo voy a hacer ahora un data frame que se llame vamos a poner CC yo voy a decir ACC por favor hacerlo un data frame hay que escribirlo en donde esté A y B es correct y vos acabas de crear un data frame llamado CC donde está constituido por dos variables la variable A y la variable B la variable A tiene los valores 1, 2, 3 la variable B tiene un factor categórico ABC entonces vos te fijas quieres saber si realmente es un data frame entonces pregunta ¿qué es ese data frame? y te dice es un data frame es una lista all class vector y si a vos te interesa ver la estructura porque es importante ver la estructura le es y te dice sí es un data frame que tiene dos dos grandes variables una que es un número y una un carácter y aquí es que interesante miren A B lo toma como un carácter pero no tiene que ser un carácter tiene que ser un factor entonces yo acá le digo bueno como yo necesito que B sea un factor entonces acá yo tengo que decirle A B necesito que sea un factor si yo les digo que B tiene que ser un factor miren que ahora me dice B es un factor llamado con ABC y tiene tres niveles ABC y si yo hago este data frame ahora cuando veo su estructura me dice B no es un carácter es un factor que es lo que tiene que ser con tres niveles el nivel A B y C por eso es muy importante siempre controlar la estructura de los datos porque a veces nuestros factores no están puestos como factores y tampoco cuando queremos hacer cierto análisis nos salen por default errores y no sabemos de dónde vienen y es porque justamente viene desde el principio entonces otro punto para controlar la estructura bien profesor gracias de nada bueno una vez que instalamos este paquete lo traemos con el library entonces hacemos library mod S que carga un poco se actualiza el Windows y se pone el Enter bueno ahí creo que lo actualizó todavía no bueno entonces la función con la cual trabaja para hacer la moda es MLB entonces yo le digo bueno para mis datos de alturas necesito que me calcules la moda este es para variables continuas para números básicamente porque no es lo mismo trabajar con variables categóricas cuando uno tiene que analizar frecuencias entonces lo calculo me dice que bueno en este caso puntual la moda o el valor más frecuente es cero en mi cera altura ¿no? ¿se lo dice? si yo quiero ver ahora una variable que sea categórica la moda que es lo que les decía recién entonces podemos ver por ejemplo bueno ya que lo crea la variable categórica ustedes lo pueden correr igual vemos que tenemos la función rep que básicamente es repetir yo les digo bueno crea un objeto llamado A que contenga 15 veces la palabra A chiquita A minús y así lo mismo acá crea un objeto B que contenga 25 veces esta es la cantidad de veces la B corta y así con la C lo hago y acá creo un objeto X llamado BD le puse cualquier objeto entonces vemos que este objeto BD está compuesto por factores ABC con diferente cantidad de veces que se repite entonces uno viendo a priori ya sabe que B debería ser la moda acá ¿por qué? porque es que está en mayor frecuencia entonces vamos a ver vamos a calcular con la misma función sobre BD pero le decimos acá que el carácter es discreto entonces hacemos la función control y me dice efectivamente es B si yo acá hubiese puesto que C vale 30 entonces es más que B entonces yo esperaría que la moda acá sea C y es C efectivamente porque sería interesante probar no lo hice es ¿qué pasa si los datos son iguales? creo que si los datos son iguales quizás hay algún error porque no habría ninguno que sea mayor frecuencia a ver me fijo para jugar un poco entonces ah bueno la moda es a veces en este caso porque están en tres están igualmente probables los tres bien entonces volviendo a la a la clase entonces vimos cómo calcular la media la moda y la mediana la mediana y la moda esta función summary que básicamente resumen en inglés es la que le mostró Laura ayer cuando nosotros hacemos summary de la variable que nos interese veamos que nos resume diferentes tipos de información por un lado nos dice el valor mínimo que toma la variable acá vemos extrañamente a mí me llamó la atención creo que tomaron mal el dato entonces miren cómo uno encuentra errores también encuentra un valor de altitud menos 54 y no es bajo el mar entonces es un error después vemos el primer cuartil entonces es el valor que es mayor al 25% más pequeño pero menor al 75% más grande vemos el segundo cuartil que es la mediana que nosotros ya la calculamos de hecho pero bueno si hacemos summary la podemos volver a visualizar es 473 vemos la media que ya la hemos calculado también pero acá nos está mostrando y vemos el tercer cuartil que sería este valor y también vemos el valor máximo de la variable entonces podemos observar que con la función summary si no queremos hacer todo todo este tipo de paso a paso pero bueno para la para el examen si lo van a hacer directamente le da toda la información de forma resumida pero no nos da por ejemplo la moda entonces la moda les recomiendo si la tienen que sacar o la tienen que explorar utilicen este paquete y la saquen dependiendo si es continua o si es discreta acá tienen que cambiar de método bien acá vemos si voy rápido el error que te da es cuando te sacamos hace rato el rango como el es negativo cuando resta el máximo pero el mínimo termina adicionando este valor por eso te da el rango de 1132 ¿a dónde? ¿acá? ¿dónde? ah voy a decir el rango claro si lo que hace te lo suman para que vean lo que te puede costar un error de signo porque no lo debería sumar lo debería restar y debería quedarse con el valor absoluto pero si justamente yo cuando hice el práctico noté que me daba un valor mínimo de menos 54 entonces dije capaz que lo tomaron bajo el mar pero es imposible no había aviones bajo el mar y entonces dije es un error de toma de datos o se le pasó a los autores porque estos son datos que son tomados de publicaciones todo no sé pero te puede acarrear ese tipo de error entonces recomiendo siempre que tengamos nuestros datos que hagamos esta exploración porque a veces nos puede pasar a nosotros de tener un signo mal puesto y nos cambia todo y no nos damos cuenta o a veces a mí me pasó que el Excel por algún motivo cambia las comas por los puntos y me pone otros valores después que yo cuando hago un análisis no, esto no corresponde y es porque el Excel a veces se confunde un poco cuando tenés mucho dato bien ahora vamos a ver lo que serían las medidas de dispersión si a ver mínimo si esto es bien medidas de dispersión entonces primero para ver la varianza entonces lo que hacemos es con la función var es bastante intuitiva decimos bueno quiero ver la varianza de esta variable entonces la creo y me dice este valor de la varianza que es terriblemente grande entonces ¿por qué? porque hay valores que tienen cero ¿saben por qué? mira a la chica que me preguntó perdón no me acuerdo el nombre que me preguntó qué pasa con las variaciones muy grandes en este caso el error de tener menos 54 como un valor mínimo y un valor máximo de 9778 es como el rango que me hablabas vos creo hace que la varianza sea terriblemente grande lo cual no es así pero como está este error eso produce un efecto digamos una sobredipersión terrible de la varianza interesante entonces vayan viendo lo importante es que ir explorando los datos cuando uno los tiene porque así uno va encontrando los errores que uno comete porque no suele pasar en este caso la varianza es enorme porque hay un menos 54 que no debería estar la varianza debería ir desde 0 al nivel de mar hasta este valor quizás por encima de los errores bueno ahora vamos a ver el desvío entonces como el desvío es la raíz cuadrada de la varianza lo que tenemos que hacer simplemente es sacar la raíz cuadrada raíz cuadrada para el R es escribiendo esta función SQRT square raíz entonces la ponemos square root y ponemos entonces este valor es el desvío es básicamente la raíz cuadrada de la varianza que también sigue siendo terriblemente grande por el error este que tienen acá de menos 54 bueno está bueno justo haber dado este ejemplo con error porque nos permite ver los efectos que tiene a veces uno de no controlar los datos como corresponden me abre la puerta a la gatita oiga ¿no? ahí es panita bueno ya la van a conocer bueno ¿en qué está la función? acá ahora vamos a ver cómo calcular el error estándar como saben bueno como recuerdan o bueno les recuerdo si no el error estándar me da a mí ese intervalo de confianza para decir la media está entre este valor y este entrevalor entonces ya acá como no hay una función directa del error que la saque yo la creo le digo creo mi elemento x con mi variable le digo bueno ahora mi variable se va a llamar x que es todo y le digo bueno a x voy a hacer una función que se llame error estándar e y le digo esta es una función de x en la cual quiero que pongas al desvío estándar de x dividido en la raíz cuadrada lo que sería el número total de elementos que tenés en x cuando yo pongo este valor length eso lo lo mostró la obra ayer lo que me está diciendo es la longitud que tienen mis datos que es el n entonces si yo quiero saber mi n o quiero saber el n de una matriz que estoy analizando tengo que poner length es longitud en inglés entonces le digo bueno voy a crear una función para que yo después la utilice cuando yo quiera y le digo bueno y en esa función quiero que saque el dv estándar dividido en la raíz cuadrada de mn del número de de variables de elementos de la variable que yo tengo entonces acá la creo entonces si yo me fijo que es e se dice que e ahora es una función que está conformada por esta estructura entonces yo ahora puedo sacar mi error estándar acá pongo aeropuerto altura pongo la función que acabo de crear entonces ahí me calcula mi error estándar entonces este error estándar si yo veo la media lo que me dice básicamente es que mi valor de la media está entre los a ver los 10.040 para arriba y la resta de 10.000 menos 39 o sea es el intervalo de confianza el valor de los mil metros de los 10.000 más menos bien este es lo coeficiente de variación entonces igual como no no tengo la función la creo de la misma forma con la con lo que sería la ecuación que le presenté que básicamente el debido estándar sobre la media multiplicado por 100 entonces para saber cuánto se aleja mi dato con respecto a la media pero en un valor porcentual yo creo una función que se llama en este caso ¿cuál? coeficiente de variación entonces ahora voy a calcular el coeficiente de covariación que tiene estos datos y como verán es terriblemente alto porque lo mismo porque hay una variación alta entonces en la medida que ustedes vayan viendo sobre todo su desvío su error estándar su coeficiente de covariación y si ven que son terriblemente altos es porque tienen que volver a sus datos y fijarse si alguno de sus datos no se se escribió mal o si una coma no se movió tampoco ustedes quieren poner 1,25 y la coma se movió a dos lugares y ponen 125 y están incorporando 125 con valores que tienen 1,10 1,8 entonces eso va a generar una dispersión terrible de la varianza un outlier también entonces es importante hacer todo este tipo de exploraciones de forma de estadística con las medidas de dispersión y también de forma visual bien entonces acá como hablaba Samuel estos son los rangos yo quiero calcular los rangos y me debería dar a ver que me da bueno en este caso me da estos valores porque es el valor máximo menos el valor mínimo básicamente el rango pero bueno yo lo confío porque hay un menos 54 que no debería estar tendría que ser de 0 a eso el rango real es bueno entonces hasta acá llegamos con lo que serían los descriptivos básicos de medida de tendencia central y medida de dispersión ahora les voy a mostrar los supuestos de normalidad y vamos a ir viendo como les dije esto lo tienen que hacer en la medida que se pueda cada vez que analice sus datos primero voy a limpiar mi pantalla porque hay muchas cosas entonces hago control L esto me limpia la pantalla pero no me borra todo el objeto que hice yo quiero volver a ver las cosas que hice las puedo ver entonces bueno yo ahora voy a aclarar los supuestos de normalidad bueno el primer supuesto de normalidad dice que los residuos se tienen que distribuir de forma normal entonces vamos a hacer las dos pruebas que les mencioné por un lado la prueba de Shapiro y por otro lado la prueba de Colmado de Boff la de Shapiro es para un nene menor de 50 entonces cuando ustedes tengan datos o un nene que no llega a los 50 o llega a los 50 inclusive pueden hacer un Shapiro si ustedes toman datos y son muchísimo más que 50 les recomiendo la de Colmado de Boff bien acá les puse para la primera prueba se usa esta función ShapiroTest y para la segunda KSTest entonces acá también tomé un dato una variable cualquiera utilicé Flores que está dentro del paquete de datos entonces de rutina me fijo qué es Flores y qué tiene Flores entonces yo hago Head Flores y me dice bueno las variables que tiene son el largo de los sépalos el ancho de los sépalos el largo de los pétalos el ancho de los pétalos y tipo de especie que perder perfecto pero no me dice la longitud simplemente me dice cómo está constituida la parte de arriba la cabeza entonces me fijo la estructura ahora entonces hago control L y me dice bueno los datos Flores tienen 150 observaciones entonces yo ya sé que esta en la longitud de cada dato es a 150 lo cual ya es bueno saberlo me dice que todas las variables son numéricas salvo especies que es un factor con tres niveles entonces básicamente hay tres tipos de especies entonces después tenemos varios datos numéricos y el tipo de especie y bueno perfecto me puede servir para el ejemplo para el cálculo de Shapiro como yo necesito valores menores hasta 50 datos con 150 yo no lo puedo aplicar porque tiene tres veces más de lo que a mí lo que yo necesito para hacer Shapiro entonces a modo de ejemplo y para que vayan viendo cómo uno interactúa con el R yo voy a tomar los 50 primeros valores de esta tabla de este data frame y lo voy a utilizar para hacer análisis ¿cómo hago eso? diciendo bueno voy a crear un objeto que se llame flores 2 para no cambiarle tanto el nombre yo creo que flores 2 son objetos creados a partir de flores y que dentro de flores crea un subconjunto en donde tome las primeras 50 variables profe y es posible que se pueda tomar los datos de manera aleatoria esos 50 también sí hay funciones que te toman al azar funciones random en este caso bueno yo lo tomé así para porque es más fácil pero sí lo puedes tomar de forma al azar y para cierto tipo de análisis el utilizar el azar es positivo sobre todo cuando tenés que hacer pruebas de sensibilidad o análisis de sensibilidad vos tenés que ir a tener un conjunto que está formado por un 100% de datos y tenés que ir bajando el porcentaje 70% de datos 20% 10% para que no haya un criterio subjetivo lo que hay que hacer es sacarlo al azar entonces uno hace randoniza todo eso saca el azar y así lo hace lo análisis de sensibilidad eso lo hice en un trabajo pero era filogenético bueno entonces creo el objeto flores 2 les digo acá que yo quiero los primeros 50 valores porque quiero hacer el chapiro entonces como ven pongo la estructura de los corchetes porque eso me permite ir adentro crear este subconjunto entonces ahora tengo flores 2 que como verán llega hasta 50 flores 2 es un data frame igual que el otro pero que tiene 50 valores nada más un n de 50 entonces digo bueno primero lo primero vamos a ir visualizando y al mismo tiempo voy a hacer el contraste de la hipótesis de chapiro primero para visualizar utilizamos la función ist de histograma viene para visualizar las frecuencias entonces como yo quiero visualizar dos gráficos yo voy a hacer dos gráficos para visualizar por un lado la frecuencia y por el otro lado las regresiones de normalidad que yo le había mostrado de ese acuerdo entre los valores observados y los esperados entonces primero yo quiero que la pantalla mía en este caso se divida en dos entonces por eso pongo estas funciones cuando yo pongo el ION matriz lo que le estoy diciendo a la matriz donde yo voy a ver los gráficos quiero que la la apartase al medio y pueda pueda visualizar dos gráficos en ella el uno y el dos yo también si quisiera puedo hacer que estos gráficos sean verticales no horizontales pero a lo final como estos gráficos se extienden sobre todo en el eje X prefiero que se vean así entonces les digo bueno yo quiero poner dos gráficos esos dos gráficos van a ser primero un histograma con la función is y flores do la variable que acabo de crear pero el largo del sépalo entonces me fijo ahí y me muestra como verán acá un histograma de frecuencia entonces acá vemos los valores que toman los datos en el caso el largo del sépalo y acá con qué frecuencia presenta y vemos que acá estaría la moda aproximadamente este es el valor más frecuente entre 4,7 4,8 no sé qué valor pero está acá la moda bien entonces yo lo veo ahí recuerdo de la clase que tiene que tener una estructura en forma de campana y a priori puedo decir parece que tiene una forma de campana pero bueno así todavía no puedo decir más nada si eso no es normal si a mí no me sale no sé si lo demás tiene ahí vi cuando me dice perdón se cortó te digo que a mí no me sale el gráfico del histograma cuando yo pongo el comando de His me sale o new figure margins los márgenes son muy grandes a ver no sé si lo demás le pasa hiciste así como está acá yo también estoy en el RStudio y me sale raro me sale como achatadito no me sale así bien bonito como vos a mí también me salió achatado al principio pero si agrandas la cuarta pantalla se hace se hace bien el gráfico si eso recuerden que en RStudio se puede modificar eso el tamaño de la pantalla de los gráficos bueno acá también y aparte es sensible a como uno pone la pantalla si yo la hago chica se ve chiquito y acá se ve más grande tenía que agrandarlo más bien estaba grande pero tenía que agrandarlo más allá pero acá lo maximizo y mira como queda extendido pero queda chiquito porque abajo voy a poner otro ahí está ahí está sonita sí bueno entonces ahí tengo tengo que ver si tiene la figura de campana básicamente ese es el primer gráfico que hago el segundo gráfico es el que se conoce como el Cucuplox el Cucuplox hace un gráfico de cuartiles similar a los modelos que uno espera cuando tienen que ser datos normales el gráfico ya lo mostraba entre lo observado y lo esperado ahora le muestro hago este gráfico entonces vemos acá abajo que tenemos una línea de regresión en donde tenemos los cuantiles teóricos y de la muestra y se fija cuántos son los valores esperados y los observados básicamente lo que uno tiene que observar es si la nube de puntos se ajusta bien a la línea de regresión eso nos está indicando de que los datos pueden seguir una distribución normal puede pasar que la nube de puntos esté muy lejos de la línea de regresión entonces se está hablando que los valores observados y los esperados son muy diferentes por ende los residuos es poco probable que se distribuyan de forma normal pero volviendo a lo que tenemos que ver es acá nos fijamos si tiene la curva de campana parece que sí y acá vemos si los puntos se ajustan a la línea de regresión medianamente parece que sí entonces yo intuitivamente con este método de exploración visual puedo inferir que probablemente los datos los residuales de estos datos si sigan una distribución normal entonces digo bueno ahora voy a hacer la prueba de hipótesis para ver si realmente es así entonces aplico lo que es el yapiro test el yapiro test como recordarán cuando les digo yo voy a obtener un valor que es el estadístico W y un valor de P si el valor de P es alto me está diciendo que es muy probable que los datos de mi muestra provengan de una población con distribución normal si el valor de P es bajo me está diciendo que es muy poco probable es muy difícil que sean de una distribución normal entonces bueno con la función yapiro test porque tengo menos de 50 datos los voy a calcular y me fijo entonces acá me da los resultados me dice el valor del estadístico es 0.97 lo cual es bastante alto porque suele ir entre 0.1 es alto entonces yo digo ah que bueno y acá me dice que la probabilidad de que mis datos provengan de una distribución normal es casi del 46% esa es la traducción de este número entonces yo digo tengo un 46% de probabilidad de que estos datos sean normales entonces es muy probable que estos datos sí sean normales entonces yo digo estos datos yo sí puedo utilizar diferente estadístico para datos normales perfecto ahora voy a fijarme lo mismo para el resto de variables que tengo que tengo 3 más entonces acá no me voy a detener hablando tanto lo voy a ir mostrando para que vayan viendo entonces hago de vuelta la misma rutina particiono mi pantalla hago el histograma de la primera variable entonces me fijo a veces tiene una forma de campana y más o menos acá tengo una parte más simétrica acá no tanto pero puede ser entonces yo digo quizás sí sea normal hago el cucuplox cucuplox como se pronuncia veo que los datos se ajustan bastante bien a la línea salvo acá como pueden ver entonces yo digo probablemente estos datos sí sean normales también me fijo hago el test de Shapiro y veo que acá el valor de P es 0.27 entonces me dice tengo un 27% de probabilidad que los datos sean normales entonces yo creo que sí es normal entonces esa es la conclusión puedo aplicar un estadístico normal a estos datos ahora me fijo en la tercera variable hago lo mismo aunque parezca repetitivo y aburrido pero después ya van a ver que tiene mucho sentido cuando uno analiza su dato propio acá vemos que se ajusta a una campana un poco extraña porque acá le falta un le falta un diente y acá esta muy chiquita entonces yo digo esta me parece un poco rara no sé si va a ser normal bueno voy a seguir viendo los datos a ver qué pasa veo el Ku Klux Plox veo que mis datos mis puntos no se están ajustando también a la curva a la recta de regresión entonces tengo dos indicios visuales que me están indicando que probablemente los datos no sean normales bueno voy a hacer efectivamente la prueba de Japiro y me fijo en el valor de probabilidad que tiene me fijo y me dice que el valor es 0 a 54 entonces me está diciendo que tengo un 5,5% de probabilidad de que estos datos sean normales casi que sí casi que no por definición serían normales pero casi que no ¿por qué? porque por definición tiene que ser menor o igual al 5% este llega pero así entonces igual yo lo tomaría con pinza en este caso porque es casi que no es normal no sé está ahí al borde al límite en ese caso Mario está mirando los juegos convertidos transformar aplicándolo si si voy a hacer por ejemplo a ver vamos ¿por qué pasa si lo logaritamos? ¿cuál es? ¿el 3? si no yo me fijo mira y de paso por ejemplo hago esto como la variable voy a crear un objeto llamado bbb sea el logaritmo 10 de mis datos ahí creo el logaritmo 10 de mis datos entonces ahora yo tengo otros datos que quizás se normalicen que tienen estos valores como un grama perfecto entonces yo me fijo si bbb también es normal o no es normal entonces acá reemplazo hago un histograma de bbb 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 y me fijo y digo uy parece que parece que no porque acá tengo una buena parte que le falta me fijo ahora ¿dónde estoy? histograma acá me fijo el cucuplox bbb me fijo digo tiene tendencia posible tiene tendencia pero no sabemos todavía entonces el que le va a dar la última palabra va a ser el japiro entonces vemos que se ajusta pero no tanto y si le hago el japiro bbb bbb dice a ver en este caso es peor porque no lo normaliza además lo pone más anormal entonces mi conclusión es que si yo quiero normalizarlo el organismo base 10 no es una buena opción entonces yo puedo probar otra forma de transformación si yo quisiera entonces le puedo decir quiero el logaritmo neperiano entonces esto es logaritmo neperiano son otros valores ¿qué pasa si saco todo? yo me fijo así rápido me dice no tampoco lo normaliza entonces es muy probable que estos datos no sean normales ya de base porque la variable cruda está al límite no se está transformando con el de esta forma podría probar otra forma de transformación raíz cuadrada raíz cúbica pero si no se normaliza no se normaliza creo son muy poco confiables los datos no, no no es confianza es nada más que la distribución que tienen los datos es una distribución que no sigue un continuo eso es lo que te está diciendo ¿me da un inicio porque mi muestreo no fue el adecuado? no, no no es por ahí la normalidad de los datos eso te da otro obtener el intervalo de confianza por ahí te puede llevar para ese camino pero los temas de normalidad no es la naturaleza de la variable si yo tengo una naturaleza de una variable dicotómica por ejemplo es imposible que una variable dicotómica sea normal entonces pero es muy confiable por ejemplo si yo quiero ver la presencia del tucán en mi casa yo estoy las 24 horas sentado viendo si viene el tucán y lo anoto esos datos son muy confiables porque yo estoy 24 horas sin dormir dentro del tucán pero esos datos no van a ser nunca normales porque siempre tienen dos columnas presente y ausente y no tienen un continuo y no tienen un continuo entonces son buenos datos son muy confiables pero es imposible que sean normales eso ya depende de la naturaleza de la variable y del dato entonces la naturaleza de este dato que es el largo del pétalo no se de que florecerá me está diciendo que tiene una distribución que no sigue una normalidad o que la sigue pero así casi en la variable cruda a ver bueno acá bueno la cuarta variable disculpa que te corte viendo la hora te parece que porque varios parecen que se tuvieron que ir claro te parece que damos por terminado hoy dale mañana y lo suma a lo otro estaba interesante si disculpen si corté si quieren bueno sigan nomás total los chicos después de la grabación cualquier cosa no sé como quiera la mayoría que opina la mayoría quieren descansar o seguimos mañana y los vamos agrupando y después vemos en todo caso hasta donde llegue la hora el viernes y si queda algo faltante lo seguimos viendo pero estaba a la mitad del script si por eso no sé como quiera yo me puedo creo que mejor si lo podemos dejar para terminarlo mañana dale porque somos poquito dale con lo que empezamos dale hagamos así mañana lo quedamos acá no aporto perfecto bueno espero que se haya entendido más o menos la clase de hoy mañana vamos a seguir viendo otras cosas lo importante es que ustedes lo sepan